Yo me llamo Michelle Luna y el nombre de mi colección es Gracia Volatil. Yo nací en la ciudad de Arequipa y viví ahí hasta los 10 años. Decidí crear esta colección que abrace mis raíces, abrace mis antepasados. Para mí lo más resaltante que se me viene a la mente cuando pienso en Arequipa es la danza del huititi. Rescaté muchos diseños del traje típico de la danza. Los bordados, las flores, los colores y los reflejé en unos diseños más modernos y usando técnicas modernas y a la vez técnicas artesanales. Yo quisiera ser una diseñadora que exponga las problemáticas ambientales que existen y también que enseñe cómo algunas técnicas artesanales o técnicas sostenibles, materiales sostenibles pueden crear prendas realmente hermosas y tratar de consumir más consciente, de pensar bien en lo que vas a comprar, de qué materiales están hechos.